Saludos mi gente de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Mi gente, el día de hoy tenemos un nuevo video el día de hoy vamos a jugar también estas escaleras uuuh, extremo Compramos un hueito aquí de Google Snails y Laders vamos a jugar este huevo el que pierda se va a llevar nada más nada menos que unos huevazos unos huevazos les vamos a enseñar los huevos miren mi gente wow que pierda se va a llevar un huevazo está listo para perder para perder si o no? yo no voy a perder y el que gane se va a ganar un premio quien sabe que, pero un premio asi que mi gente vamos a comenzar en este nuevo video sigan viendo lo siguiente vamos a empezar a abrir el juego primero que gane se lleva un premio el perdedor en el vaso esta es la tabla que encontramos un poco chiquita pero pero a jugar esta huevo compramos unos dados dos no olviden se tira primero ya no me pierdas de cuantos? de dos a tres? de uno de uno? vamos tres 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 dos dos tres 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 cinco cinco vamos vamos seis uno cuatro cinco seis Si te tocas cadera, súbete, y si te tocas serpiente, te caes el tamposo. Uno. Uno. Súbete en el 24. Voy a... Ahí. Denle like, mi gente no le gusta. Si les gustan estos videos extremos, comenten aquí en los comentarios si les gustan uno. Estrés. Muchas gracias por ver nuestros videos, suscríbanse y denle mucho like. Si les da like, no se nos gusta dar a perder fuego. Vamos a jugar el otro, el ludo. El ludo es más difícil porque no lo entienden. Oye, pero denle like. O disle like también si no les gusta. 24. Dos. No quiero perder esos huevazos. Cuatro. Uno. Dos. Dos. Cuatro. Por cierto, estamos estrenando aro de luz. Lo estamos vamos a comprar. Un regalo de... Esto es chiquito. Y aquí. Seis Uno Este es uno serpiente Baja hasta el siete No, hasta aquí Esto es para subir Cabeza Dos Baja hasta el veintiséis Baja si subes Seis Seis le faltan pa que ganes Pero Es como son Cinco Paganda 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 54 Jiji Tocan Tres Un Con un dos Con dos se llegan Tres Nooo Nooo ¿Cómo vas a bajar? Baja hasta acá Baja hasta acá Baja hasta acá ¿Se bajó? 99 Vuelta 54 Nooo Noooo Nooooo Cuevazo Nooo Cuevazo No puede ser No puede perder Y ahora, ya tenemos Miren, miren, miren Miren, miren, miren Bueno, me ha ganado En tus pies No puedo perder Huevasos Vengan a tirar los huevos Huevasos ¿Están listos? ¿Estás listo? Ya me encambié porque no me eché a la otra playa Así que esta mas sucia Así que encambiando mi gente, acupeirme a nuestro super viento Huevaso, huevaso Huele rico Arisa no dejó написado Oh no No, no te rompe Oh, no, 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 no. Tengo que dar los huevos en mi cabeza. Ni modos. Vámonos. Este no se puede quedar así. Vamos a regalarle un huevo así. ¿Qué tal? 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 Un huevo aquí. ¿Otro huevo? Tienes ahí tu huevo aquí. Dame otro huevo aquí. ¿No? Para él ya. ¡Nueva! Es nueva y ya tenemos aquí. Quieras de fashion. Miren a mi gente. Miren como quedo. Los huevos. Ya no necesito maquillaje. Esta maquilla. Miren como quedo. Miren como quedo yo. Quedamos los dos. Miren nuestras cabezotas. Vamos a ir por el premio de esta mujer. Ella ganó, pero recibió jugazos. La tomó por su premio. Para que no somos malos. Somos parejos aquí. Muchas gracias por ver el video mi gente. Suscríbanse, denle like. Compartan si les gustó. Y suscriban. Si no les gustó también compártanle. Muchas gracias mi gente. Bendiciones. Adiós. Mi gente mi gente. A ver. Pues tocó pagar la perdida. Miren que se va a comer. Ya no había alitas. No conocimos alitas. Pero le conocimos ricos. Bueno. Ni modo. La ganadora. Perdí. Hay que saber perder. Miren. Que tiene que decir. Que esta muy rico. Y que tampoco perder. Tienes que cumplir la pena. Miren. Yo también gané un taquito. Un mínimo. Uno es uno. Uno es uno. Uno es uno. Un minuto. Y después. Y otra fresca. Entonces sería. Otra fresca. Aquí en el salida de pata. Mentira. 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 Un minuto. Una fresca. Miren. Un minuto. Un esplendido. Dele adiós a la gente. Adiós mi gente. Adiós mi gente. Adiós mi gente. Ayer. Y bueno mi gente. Eso es todo por el video de hoy. Suscríbanse. Danele like. Y compartan. Danele like por. Danele like por en tu huevazos. Prende en tu rinkillitos. ¡Suscríbete al canal!